14 minutos de la mañana, 8.14, hablamos de la Comisión de la Verdad, porque el informe final está siendo presentado en las escuelas y por eso se ha lanzado esta iniciativa que nace desde organizaciones de sociedad civil en alianza con la Comisión para llevar el informe final y estas recomendaciones y todas estas historias que se encuentran en esas páginas del informe a las escuelas y aquí en el departamento del Guaviare, pues esta iniciativa también comienza a llegar a esas escuelas y hoy llega al corregimiento de El Capricho, donde se encuentra a esta hora Heriberto Tarazona, quien es el coordinador regional de la Comisión de la Verdad en Guaviare. Heriberto, muy buenos días y bienvenido a Marandúa. Buenos días, Laura, y buenos días a todos los oyentes, a Ingrid, a Omar, que están ahí en la mesa, muy atentos y siempre han estado pendientes del trabajo de la Comisión de la Verdad. Muchas, muchas gracias por esta comunicación. Bueno, pues estamos atentos a esta nueva iniciativa, la Escuela Abraza la Verdad. ¿Cómo va a desarrollarse o cómo va a implementarse esta iniciativa? Y comienzan hoy en El Capricho, ¿cuál va a ser la metodología? La Comisión de la Verdad ha pensado, a partir de las experiencias y las conversaciones con otros países, con otras culturas que han sobrepasado el tema del conflicto interno o los conflictos de las guerras, y del aprendizaje que tuvimos de esas conversaciones era que era importante llevar esta historia del conflicto armado al colegio, a las escuelas, a las aulas. Esa era una de las maneras de tomar conciencia de por qué debemos elevar la voz para rechazar las violaciones a los derechos humanos, rechazar la práctica de la violencia y de la violencia con armas en la política y en la definición de los modelos de gobierno y los estilos de vida que tenemos. Por eso la Comisión diseñó una estrategia en alianza con otros sectores de la sociedad civil para llegar a la escuela a través de esa estrategia que se llama La Escuela Abraza la Verdad. Con un equipo pedagógico se diseñó un instrumento para que hoy, 12 de agosto, se lanzara a nivel nacional esta iniciativa. Cabe resaltar que es voluntaria. Era una iniciativa que acogieron ya cerca de 5.000 instituciones educativas en todo el país. Hoy va a haber una gran movilización en todo el país, en las escuelas que voluntariamente dijeron oiga, a mí me interesa traer esas historias, esa estrategia a la escuela, a nuestros estudiantes, a nuestra comunidad educativa. Ha salido, entonces, hoy la Comisión de la Verdad diseñó una estrategia y lo que les decimos a las demás instituciones educativas es esa estrategia está ahí en la página web, está en el link donde pueden bajar y descargar toda la metodología para empezar a desarrollar esos conversatorios alrededor de lo que nos pasó. Y es que es muy importante, Laura, poner ese tema en la escuela porque los niños y las niñas viven a diario y más cuando viven en medio del conflicto y donde se está reciclando la guerra como en el Guaviare. Es importante poder conversar de lo que nos pasó para hacer esa conciencia de cultura de paz. Heriberto, en este caso, ¿cómo van a ser ustedes para presentar esos informes? Precisamente esos jóvenes, esos niños, porque hay testimonios muy fuertes, hay procesos de vida que definitivamente contrastan con todo el tema del conflicto armado que todavía se vive en algunos territorios. ¿Lo van a hacer por videos, por podcast, por cómo lo van a hacer? Exactamente, nosotros diseñamos toda una estrategia metodológica a partir de... dividimos en cuatro momentos, hoy van a haber cuatro momentos, el primero es en este momento estamos en el capricho que se llama la acogida a los niños y a la comunidad educativa. Entonces, en este momento están llegando los niños y los padres de familia acá a la institución educativa, el capricho, y van a encontrar un ambiente para conversar, para saludarnos, para hacer esa conversación inicial de bienvenida. Después viene un segundo momento y es la reflexión alrededor de... O sea, ahí dividimos también unas estrategias por niveles, de preescolar a tercero grado, de tercero a quinto, de sexto a noveno y décimo y once. Son esos cinco grupos que van a estar haciendo un trabajo, una especie de taller alrededor de ver un video de tres, cuatro minutos y discutir sobre por qué es importante los derechos humanos, por qué es importante respetar la vida, alrededor de experiencias, por qué es importante también poder hablar de lo que nos pasó. Y digamos que los muchachos entonces a través también de cartulinas van a hacer un colegio, van a pintar, van a tratar de reflejar lo que ellos están sintiendo cuando ven la película o cuando escuchan el cuento. El segundo, el tercer momento lo llamamos la feria escolar y es que los niños van a salir y van a exponer acá en el parque, en el polideportivo acá del colegio, van a exponer cada una de sus experiencias, que fue lo que más les llamó la atención de la lectura, de la discusión y ese es, digamos, lo que vamos a hacer. En último momento ya en redes sociales, partiendo al principio de lo que no se visibiliza, no existe, entonces estamos haciendo también esa labor de, a través de los hashtags, poner imágenes, poner testimonios de lo que está pasando aquí en El Capricho, en la institución educativa con los niños que pueden hablar de manera definitiva de lo que nos pasó. Y es que todo esto hace eco con algo que en especial en Guaviare lo vivimos, pero lo vivimos en todo el lado. Nosotros que vivimos en medio del conflicto nunca les sentamos a hablar con nuestros hijos de lo que nos pasó. En una entrevista yo escuchaba, estamos entrevistando a una persona, una señora madre cabeza de hogar y contándonos la historia y su hijo que tiene hoy 27 años lloraba y decía, mamá, yo me acuerdo de eso, pero a mí me parecía que era un paseo, yo no sabía que estábamos siendo desplazados, yo no sabía que usted había perdido todo, que casi la violan, o sea, yo no me acuerdo de nada de eso. Y por eso, digamos, llama la atención de que a nuestros hijos es importante que sepan lo que vivimos para que no se repita, para que entiendan que la garantía de derechos, la garantía a una vida plena, a la autodeterminación es importante. Y digamos que, bueno, de lo que nos enseñan los niños es que con ellos se puede hablar de este tema, no es un tema tabú, yo creo que es inicialmente más el susto de los adultos de querer hablar con ellos porque nos pasa un poco como lo de educación sexual. A los niños hay que decirles que la mamá tiene en su vientre un niño y va a nacer y llamar las partes íntimas como se llaman, no decirles que es una garza o que es una cigüeña la que los trae. Es superar esos mitos de que efectivamente vivimos la guerra, pero que anhelamos la paz. Claro, y esto es clave, comenzar desde esas instancias porque eso es parte de lo que nos ha pasado. No conocemos nuestra historia, no conocemos lo que se ha sufrido para llegar donde estamos, al menos aquí en el departamento del Guaviare, y eso definitivamente marca el desarrollo también de nuestras próximas generaciones. Ingrid tiene pregunta. Heriberto, ustedes van a estar en esta institución hoy, ¿dónde y cuáles son las otras que han priorizado? Mira, este trabajo es voluntario. Nosotros, toda la Comisión de la Verdad siempre fue voluntario, entonces lanzamos la estrategia a nivel nacional, hicimos difusión, y la institución educativa que acogió esta iniciativa acá en Guaviare fue la institución del Capricho. Realmente nos llenó de satisfacción saber que una institución educativa en medio de la Colombia profunda, de la selva, víctima del conflicto, haya querido apropiarse de esta estrategia, y es una invitación a que las demás instituciones lo hagan, porque ahí está el instrumento. No hay, digamos, estamos prestos a que las demás instituciones digan, yo quiero implementar la estrategia, y hay toda una red de aliados dispuestos a apoyar. En este caso, el día de hoy tenemos el apoyo de la misión de verificación de la ONU, también nos está acompañando de manera muy especial la delegación de la MAPOEA acá en el territorio, y vamos a estar compartiendo con los estudiantes, los profesores y los padres de familia que están llegando en este momento aquí a la institución educativa. Pues sí, estaremos muy pendientes entonces de hablar justamente con esas instituciones que están interesadas en llegar y en avanzar con esta metodología, lo estábamos leyendo, lo que ustedes proponen aquí es justamente unos momentos en el sentido de tener unos espacios para justamente revisar, abordar de manera esos ejes de reflexión pedagógica, entonces dependiendo del grado, ustedes van proponiéndole esos cursos y lo compartíamos aquí en nuestra pantalla, de preescolar a grado tercero, de grado quinto a grado de cuarto y quinto, perdón, de sexto y séptimo, de grado octavo y noveno, y asimismo van evolucionando pues esas temáticas que se están hablando con cada uno de estos grupos de jóvenes y de niños que definitivamente sí necesitan abordar y conocer esta verdad que se está contando en el informe final. También, Heriberto, queríamos preguntarle pues este, el episodio o el capítulo de Colombia Adentro, donde habla de la Orinoquía, donde habla de la Amazonía, ya está disponible en la página de ustedes, pero nos hacía falta justamente hacerle la invitación a que todas las personas pues acudan a ver esa información. Estaba leyéndolo y están bastante densos, ¿no? Son capítulos de más de 200 páginas hablando, por ejemplo, el de la Orinoquía y el de la Amazonía también va por ese mismo largo. ¿Cómo se puede, en este caso, ver el informe y sobre todo recomendaciones para que la gente llegue y lo lea, lo aborde y nos empapemos de esto que se cuenta? Gracias, Laura. Mira, el trabajo que hizo la Comisión de la Verdad aquí en la Colombia Profunda, en la Orinoquía, en nuestro departamento, recoge testimonios que no solamente están en este capítulo, sino usted también ve al capítulo de niños, niñas y adolescentes, y hay testimonios que están ahí en ese capítulo. O van al capítulo de... sobre la... sobre el capítulo que llama Hasta la guerra tiene límites, o el de... o el otro capítulo que tiene que ver con la naturaleza, donde se reflejan las afectaciones a la misión médica. Entonces, concentramos el de Orinoquía, donde refleja la historia de Caquetá, Meta y Guaviare, unas tres departamentos unidos por el conflicto armado, pero, digamos, de manera aislados en sus conectividades, y podemos documentar de cómo el conflicto se fue transformando a lo largo de la historia, cómo la presencia de las guerrillas fue vista como una salida muy positiva, como una estrategia de lucha por la tierra, por la reivindicación de los campesinos, y cómo se fue agudizando y se fue transformando hasta que terminaron siendo afectadas las mismas comunidades por la dinámica del conflicto, cuando se agudiza, cuando entra a hacer presencia el paramilitarismo, cuando empieza la coca y la economía del narcotráfico a ser parte también de estructurar de la guerra y de las disputas territoriales, los que quedan en medio del conflicto son los campesinos y terminan siendo los más afectados por toda esta historia de dolor. Y es una invitación que hacemos a que se acerquen a leerlo para conocer nuestra historia reciente. Sí, estamos hablando con Heriberto Tarazona de la Comisión de la Verdad, justamente vamos a ver si podemos... Esta historia del conflicto armado, la reciente, no está escrita, y ahí hay una invitación para que se acerquen a esta historia de nuestro departamento, pero sobre todo la invitación es a que hacer una lectura comprensiva en términos de que no se trata de encontrar culpables, ni de fomentar odios, ni de heredar odios, sino al contrario, de hacer conciencia de la necesidad urgente que tenemos de esa cultura de paz, de saber resolver los conflictos. Mira... Sí, es la señal que nos está fallando un poco, porque él ya está en el municipio, en el corregimiento del capricho, a ver si se restablece nuevamente. No, se nos perdió la comunicación, vamos a restablecerla, estamos hablando con Heriberto Tarazona de este capítulo Colombia Adentro, que ya está disponible y se los vamos a compartir en nuestras redes sociales y también en nuestra página web www.marandua.com.co, porque es clave, es clave, y estaba viendo justamente, y esa era mi siguiente pregunta, porque veía que este mapa de la comisión pues ubica al departamento del Guaviare, Casanare y Meta, justamente en la región Orinoquía, y le quería preguntar justamente este tema. Ya tenemos nuevamente comunicación, Heriberto, se nos perdió la comunicación, pero terminando esta... ¿Hasta dónde me escucharon? Bueno, no me di cuenta. Al final, al final de este episodio de Colombia Adentro, y especialmente este tema de la Orinoquía, quería preguntarte a propósito de este tema, ¿por qué se definió o con qué criterios se definieron estos departamentos, estos cinco departamentos que hacen parte de la Orinoquía y no la Amazonía, ¿no? Estamos ahí en esa discusión. Ah, sí, mira, sí, esa fue una de las discusiones primeras que dimos y realmente fue por la dinámica del conflicto, porque, digamos, estos tres departamentos estaban unidos por una... o estos cinco departamentos estaban unidos por una dinámica que se llamaba el bloque oriental. Sobre estos departamentos era el bloque oriental de las FARC, quienes ejercían el principal control territorial y también había una dinámica de distribución territorial donde hay unas conexiones, o sea, la colonización del Guaviares llega por el Guayabero, desde el Tolima, llega por el Caquetá, hay una historia, pues, de coca, donde cómo es este territorio, Meta, Caquetá, Yarí, Miraflores, donde empieza a crecer la economía de la coca y del narcotráfico. Entonces, son dinámicas que nos toman a llamar la decisión y la llamamos Orinoquía por llamarle... por llamar la atención a un hombre que ya se conoce, pero también se resaltó el tema de Amazonía y Guaviares también está en los relatos de Amazonía, porque precisamente dijimos es que nosotros somos un territorio por llamarlo de alguna manera bisagra, o sea, tenemos dinámicas y conexiones con la gran Orinoquía, con la gran sabana, pero también tenemos unas conexiones, sobre todo en el tema étnico, en el tema indígena, con la Amazonía y con todo el tema de la naturaleza. Entonces, por eso estamos ahí inmersos en esos dos capítulos. Sí, estábamos viendo justamente la subregionalización de la Orinoquía y ustedes identifican muy bien el tema del territorio, un territorio que tiene un eje de colonización y es la parte de San José del Guaviare y también específicamente en el departamento hablan del extremo suramazónico, que ya serán bosques y selva o bosque amazónico como tal. Hablando justamente de estos episodios, ya eran los últimos capítulos que faltaban, es decir, ¿ya están todos en su totalidad publicados, Heriberto? Sí, señora, sí, ya están todos, ya se subió todos los, ya están todos publicados, había un par que les hacía falta, o sea, tenía para pendiente un ajuste, pero ya, ya ustedes están disponibles en la página web los informes. Sí, entonces la invitación justamente para que las personas, recordemos la página web, para que las personas puedan consultar esta información tan importante y que seguramente es de tiempo, esto no es una lectura ligera, esto es un poco ir adentrándose y entendiendo cómo funciona esa dinámica del informe final. La página web es de la Comisión de la Verdad. Sí. WW Comisión de la Verdad, ahí está un documento trasmedia, donde no solamente van a encontrar los capítulos escritos, sino también los documentales que se produjeron durante estos tres años de la Comisión de la Verdad. hay uno sobre las afectaciones al pueblo Jiu, uno sobre la trocha ganadera, otro documental sobre carijonas de Miraflores y un documental sobre el campesinado. Entonces, ahí estamos poniendo a disposición todo el trabajo. También queremos reconocer que hizo falta mucho, o sea, tres años y doscientas o trescientas páginas. Es insuficiente, pues, para toda la historia de dolor que hay, pero creemos que lo que se pudo encontrar y publicar es lo representativo de lo que nos pasó, de lo que sufrimos. Heriberto, ya a propósito que usted dice eso, porque llegar al cien por ciento de las víctimas, pues, es complicado y también todo el tiempo que ha durado el tema del conflicto en Colombia. Pero, ¿usted qué piensa de lo que ha faltado a lo que ustedes realizaron? ¿Sí cambiaría un poco? Y lo digo en el sentido de que ya hay sectores políticos como el Centro Democrático y hay otros sectores que consideran que el texto no tomó en cuenta a todas las víctimas del conflicto e incluso están pensando en sacar una cartilla que hace la pregunta, ¿cuál verdad? Que si bien no se le entregará a los estudiantes, se le entregará a los padres de familia. Entonces, pensaríamos, no sé qué tanto dista una versión de la otra, y entonces pensaríamos que los estudiantes tendrían una verdad que está, pues, contemplada en el informe final de la Comisión de la Verdad, y otra, pues, la que cuente la... esa cartilla que van a sacar, ¿de cuál verdad? Bueno, ahí digamos que nosotros somos conscientes de que el informe no está sujeto a crítica, sujeto a recomendaciones. Hay una crítica muy buena, ya no ideologizada, sino una crítica a lo que está en el texto. Desafortunadamente hay un sector político que niega el conflicto armado, que niega la existencia del acuerdo de paz, que niega la existencia de la Comisión de la Verdad. Entonces, ese sector político no acepta fácilmente y se lanza una propuesta de una cartilla alterna. Pues yo lo que puedo hablar, puedo hablar por el trabajo que hicimos. Nosotros, este documento es un documento producto de cerca de escuchar a 30.000 víctimas, de revisar bases de datos, de revisar, de haber recibido 2.000 informes de las víctimas donde nos contaron su historia. Pues yo no sé, este sector político, a cuántas víctimas va a escuchar o cuántas bases de datos va a acotejar para poder elaborar un informe donde tenga la centralidad en los derechos humanos y las víctimas. Yo creo que lo más importante de este ejercicio de la Comisión de la Verdad es esos dos elementos. La centralidad fue las víctimas. Nosotros no estamos documentando ni contando la historia de un sector político. Estamos contando la historia de las víctimas y que la gente puso la oportunidad de contárselas y va a verse reflejado en ese informe. Y lo segundo es que es en lógica de derechos humanos. Nuestro informe no busca venganzas, no busca ideologizar. Lo que busca es que entendamos que los obvios heredados generan más violencia, que entendamos que la cultura de paz y el derecho a la paz pasa por reconocer lo que nos pasó, de no olvidarlo, y pasa también por aprender a resolver los conflictos. De eso se trata la cultura de paz. Sí, pues definitivamente es. Entonces, bueno, ya lo demás ya se me escapa porque primero no es saber qué van a hacer ni cómo lo van a hacer. Sería interesante ese diálogo después. Sí, después. Estaremos, por supuesto, muy pendientes y atentos a ver cómo avanza justamente esa socialización, pero también esas opiniones que hay, que se generan desde diferentes sectores frente a este informe final. Pues, Heriberto, éxitos en esta primera jornada de la escuela, abraza la verdad y esperemos que sean muchas más escuelas las que también se sumen a esta estrategia. Muchas gracias, Laura, muy amable. Y, bueno, estamos pendientes de hacer ahí una conversa sobre el capítulo la próxima semana, si bien puedas. Claro que sí, estaremos muy pendientes para socializar un poco más esta Colombia adentro. Gracias, Heriberto. Feliz viernes para ustedes. Muchas gracias. Muy bien. Gracias.